Bueno, buenas tardes. Buenos días a todos y a todas. Dar las gracias al Instituto Logístico Tajamar por la organización y, asimismo, a cuadernos de logística. Bueno, voy a intentar hacer la presentación lo más práctico posible. La idea que tengo es explicar realmente lo que es una herramienta, no solo nuestra, sino que hay en el mercado, que es una Control Tower. Y lo que esto implica dentro de lo que es la logística colaborativa. Intentaré hacerlo, insisto, lo más práctica posible. Estos son casos reales que estamos desarrollando en España. A día de hoy lo hemos desarrollado en Caprabo. Lo estamos desarrollando en Consum. Lo vamos a desarrollar en Eroski. Lo ha puesto Nestlé. Y posiblemente el principal player del mundo del e-commerce también va a usar nuestra herramienta. Y espero dar la noticia en muy breve, poco tiempo. Se habla de tecnología. No hay que tener miedo. Si pensamos que siempre se ha hecho así, pues estaremos fracasando y veremos cómo nos quedamos totalmente ajenos. Yo siempre me gusta poner un ejemplo cuando hablamos de tecnología y es Kodad. ¿Qué es Kodad? ¿Os acordáis de Kodad? El de los carretes. Pues tenía mil patentes de digital. Y a día de hoy perdió el tren. Y como esto, muchos, muchos, ¿no? Yo cuando pongo el ejemplo de que la gente no bebe la Coca-Cola, pues se me pone en la mano la cabeza. ¿Cómo Coca-Cola no va a existir? Nuestros padres no vivían Coca-Cola y nuestros hijos no beberán Coca-Cola. Si alguien se quiere seguir agarrando, ¿a qué es esto un nicho de mercado? Otra cosa es lo que envasen, lo que embotellen o lo que sea el nuevo modelo de negocio. Pero hay que adaptarse, evidentemente. Y están cambiando los hábitos de consumo. Están cambiando. Y yo sí, por supuesto, y entrando en debate, que lo tendremos, tendremos cantidad de drones al lado nuestro. Haciendo cosas inverosímiles. O sea, lo de repartir paquetes me parece algo, vamos, súper cercano. Súper cercano. Aquí podría haber, lo siento por el señor que está allí grabando, pero tendría que haber un dron grabando. Y se puede hacer, porque lo que no puede es volar fuera, pero puede estar grabando aquí y verlo en tiempo real y una serie de cosas. Entonces, si no tenemos claro que la tecnología está ahí, habremos perdido ese tren. Bueno, algunos me conocéis, yo llevo mucho tiempo, yo creo agradecer a Jesús. Siempre tengo mucho cariño a Tajamar, porque la primera ponencia que se dio a nivel logístico, cuando Tajamar apostó, yo estaba. Entonces, cada vez que pasa una ponencia por aquí, siempre me vienen los recuerdos, lo que ha cambiado la logística desde entonces. Yo me dedico a la consultoría, tengo una consultora que se llama Retos Logísticos, que algunos conocéis desde hace ocho años. Yo aposté por la consultoría, evidentemente, cuando realmente nadie apostaba, lo creo como un modelo de negocio, con todo lo que realmente aportamos a las compañías. Soy un emprendedor nato, tengo una participación en un operador logístico, alimentación, tres temperaturas, cosa que no hay en el mercado. Lo normal es tocar una o dos, nosotros tocamos tres, tocamos por supuesto ya el e-commerce, entregando a domicilio a tres temperaturas, que no hacen algunas grandes superficies, a tres temperaturas, garantizando el 100% de la cadena. Tengo una empresa de fuerza de ventas y hoy es de lo que os quiero hablar. Tessy Square es una multinacional, parecida a la que es Generis, con un planteamiento solo de Italia, que ha decidido estar en más de 40 países, debido a que sus clientes son todo multinacionales y algunas pymes, y el desarrollo internacional lo ha arrancado hace tan solo dos años. En el caso de Francia, con casa propia, y en el caso de España, pues decidieron apostar por un servidor, y la verdad es que en dos años estamos haciendo cosas increíbles, teniendo en cuenta que hay grandes multinacionales por delante. Nosotros somos pequeños, pero también sabemos adaptarnos. Dicho esto, es la parte comercial que tocaba de José Luis Morato y de lo que hago. Cualquiera me puede localizar, gracias a las nuevas tecnologías. Yo quiero hablar de lo que es una torre de control. Y una torre de control no es un producto nuestro, es algo que hay en el mercado, y realmente es un cuadro de mando. Un cuadro de mando realmente que nos va a permitir saber qué está ocurriendo dentro de los procesos logísticos, todos los eventos que hay, temporalizados en un determinado momento, y que tenga relación con lo que es la cadena de suministro. Esto es una control tower. ¿Qué es lo que ocurre? En el mercado hasta ahora lo que hay son herramientas one too many. ¿Qué es lo que significa esto? Que por un lado, pues tenemos el retail, que principalmente es a día de la gran distribución, que es cuando compramos casi todos los productos. Hay un montón, pues tenemos uno al campo, Carrefour, Mercadona, podemos... Y cada uno de ellos tiene los mismos proveedores. Tiene un cliente que es Coca-Cola, que es Nestlé, que es Pepsi, pero sin embargo, para interactuar con ellos, lo que crean es un software, y lo que hacen es crear interface. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final lo que hay es un entramado en el mercado, en el que cada uno ha desarrollado su propia herramienta, y esa herramienta lo que hace es la implementa, y a los operadores logísticos, a los transportistas, a los proveedores, le dicen que tengo que trabajar con ello. Lo más reciente es Lidl. Lidl ha creado un portal propio, one too many, en el que ha dicho que para gestionar las entregas en sus plataformas logísticas, hay que entrar en una página web, y solo sirve para eso, para gestionar las entregas con Lidl. ¿Cuál es nuestra herramienta? Pues nuestra herramienta es una torre de control que sirve para todos. Es decir, esto es el concepto de logística colaborativa, ¿no? Que a veces se nos llena la boca de colaborar, colaborar, pues tengamos algo que sirva para todos. Que yo, una vez que lo implemento, da igual que sea Alcampo, que sea Carrefour, que sea Mercadona, pueden usar esta herramienta, y cuando le digan a cualquiera de los proveedores, de los cientos de miles de proveedores, no tienen que hacer un desarrollo, un interface brutal, sino que simplemente se tienen que conectar a la nube, de nuevo la tecnología, y de esta manera se integra. Esta es la revolución como cuando llegó EDI. EDI, al final, lo que nos permite es una forma de conectarnos de una manera totalmente automática, en el que te dicen, es EDI, te costará más o menos, pero rápidamente te integras. Si no, pues queda el integrarse cliente a cliente, interface a interface, documento a documento, TXT a TXT, que está bien, pero estaríamos en un concepto one to many. Nuestro modelo es el concepto many to many. ¿Qué es lo que permite? Pues evidentemente a los fabricantes, a los productores, les permite un canal de comunicación directo con varios de sus clientes, de sus plataformas, les permite además gestionar varios procesos, simplemente accediendo a una única página, con un único usuario, con una única contraseña. Esto les va a permitir unas eficiencias brutales en todo lo que es la supply chain, y una gestión totalmente optimizada, con una reducción de costes importante, una importante gestión de los camiones y, por tanto, de la saturación, y sobre todo la posibilidad de gestionar multi-entregas, multi-almacenes de cualquiera de sus clientes. Al final, conseguirá que veremos la gestión del booking, lo que son las posibilidades de menos colas y tiempos a la hora de descargar, y que realmente esas ineficiencias se bajen. Al final, tenemos un control y visibilidad, es la idea de la que yo quiero hablar, es el concepto de visibilidad, sobre todo el proceso, y, muy importante, antes cuando Javier Global Lean explicaba, y con muy buen criterio lo comparto, al final lo que hay que hacer detrás de una buena herramienta es la toma de decisiones. Y lo primero son indicadores, lo podemos llamar de la manera que quiera Javier, pero al final yo lo llamo KPIs, es decir, mis indicadores de desempeño, qué está ocurriendo, lo podemos llamar de la manera que queramos, pero al final yo puedo tener la mejor herramienta informática, pero si no tomo decisiones, la verdad es que me sirve para poco. Pero por lo menos que esos KPIs, esos indicadores sean los mismos para los tres actores de la cadena, cosa que hasta ahora no ocurre. Dentro de la logística colaborativa es que todos tengamos la misma información y a partir de ahí mejoremos, no que el retail tiene un propio KPI, el transportista tiene otro, además no coinciden, entonces la idea de esta herramienta es que sea el mismo. ¿Qué ventaja tiene que esta información, pues al final es unívoca, y sobre todo compartida en tiempo real cuando ocurre cada uno de los hechos logísticos? Y la gran ventaja, que son procesos compartidos y estandarizados, con lo cual el coste baja hasta un 500% de lo que puede ser una herramienta diseñada para uno, porque aquí lo que estamos haciendo es que esta herramienta la estamos compartiendo entre todos. Esto lo podríamos decir nosotros, pero no lo decimos solo comercialmente, sino que Gartner, la principada consultora a día de hoy, de esos famosos cuadrados mágicos que hace y que lleva a las compañías de un sitio a otro, pues lo que ha hecho ha sido crear un informe de lo que es la supply chain visibility, es decir, la visibilidad en la cadena de suministro, y por segundo año consecutivo, no solo lo ha hecho en 2014, lo ha hecho en 2015, desarrolla la herramienta de Tessy Square como la más innovadora e única dentro del concepto de visibilidad many to many, lo cual demuestra que a día de hoy es una herramienta colaborativa que funciona como una control tower, pero sobre todo no solo, insisto, hay otras que hacen one to many, que hacemos el many to many. Lo que era Tessy, como os decía, una compañía italiana y que en este momento pues está haciendo su desarrollo, no somos muy grandes, facturamos 25 millones de euros, tenemos clientes eso sí en 40 países, y a día de hoy pues el desarrollo, lo que hacemos es software, software para la cadena de suministro, estas serían las 6 áreas, 7 en las que trabajamos, somos un proveedor de EDI, tenemos un TMS súper potente, gestionamos evidentemente los procesos de compra, los procesos de gestión de proveedores dentro de las propias factorías, operadores logísticos, pero al final la herramienta que yo quiero hablaros es del Cloud Collaboration Community, lo que va a ser el desarrollo de la web. Los clientes, pues podríamos poner cientos y cientos, muchos de ellos, como os digo, multinacionales, es decir, a pesar de estar en Italia estamos en 40 países, porque las multinacionales cada vez que instalan nuestro software, al final es una cadena de suministro global. Bien, llevado a esto, ¿qué es la torre de control? Pues nuestra torre de control, la que es TC1, que llamamos, pues funciona como esta torre de control, gestiona lo que son los flujos de mercancía, y conecta la gran distribución con los fabricantes, con los operadores logísticos y transportistas, basado en una única plataforma que permite la colaboración y la integración de todos los actores en la cadena logística, desde el concepto de Many to Many. ¿Qué ventaja tiene? Pues como decía, el objetivo de la plataforma es compartir información en tiempo real. Este es el objetivo de la herramienta, con lo cual, además, insisto, tiene que estar no solo el que lidera realmente el poner la herramienta, sino que todos los actores, tanto los fabricantes, como los comercializadores, transportistas o el propio retail. Tiene que habilitar, evidentemente, que esto sea porque hay fabricantes muy grandes y fabricantes muy pequeños, o comercializadores muy pequeños, con lo cual, nos encontramos con desarrollos informáticos en cada uno de estos actores, que pueden ser de que ya están totalmente automatizados, trabajan con SAT o con el RP que toque, y de hacer una integración total, pues nosotros permitimos esto, ¿no? Cualquier intercambio de las principales de SAT, pues para nosotros es lo más simple de integrar. Podemos hacerlo vía web, vía EDI, o simplemente con un correo electrónico, somos capaces del correo electrónico convertirlo en un dato logístico, ¿no? ¿Esto qué permite? Que da igual la compañía que sea, el tamaño, que lo que permitimos es este multicanal para que no haya ningún proceso manual y todo sea automatizado. También, pues en el mundo de las tecnologías, ¿no? Pues hay gente que estamos en una cierta movilidad, ¿no? Mientras que estábamos aquí, pues yo he podido leer mi correo, he podido tuitear, he actualizado mi LinkedIn, es decir, simplemente desde un teléfono móvil. Pues lo mismo en transporte y en logística. Podemos hacerlo desde un ordenador o podemos hacerlo desde una tablet, es decir, podemos acceder desde cualquier formato para poder integrar toda la información, incluso el transportista a través de un app puede gestionar la entrega y tener la visibilidad. El objetivo es que cuando se está haciendo ese proceso logístico se conozca en tiempo real, ¿no? Cualquier dispositivo. Cuando antes hablaba de historia, pues efectivamente es algo muy innovador, lo dice Gartner, pero Gartner dice que no solo es innovador y que es único, sino que es una historia de éxito y está súper probado. ¿Dónde arranca en Italia? Actualmente en Italia 25 retailers, 25 empresas de gran distribución ya usan nuestra herramienta, más de 2.000 fabricantes usan nuestra herramienta y 800 transportistas usan a diario nuestra herramienta para hacer todas sus entregas y el control y la visibilidad de la misma, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a España? Pues a través de una de mis compañías arrancó a través de un proceso simplemente de consultoría en el que analizamos el mercado, las posibilidades y qué era eso de la logística colaborativa y a partir de retos pasó a otra de las sociedades que tenemos que es Boreal People & Partner BPP que se dedica a la comercialización y a la fuerza de ventas que es quien lo hace y actualmente tenemos una oficina en Madrid con el departamento de atención al cliente y soporte a los clientes en España. ¿Quiénes son nuestros clientes actuales? Pues compañías ya como Caprabo, compañías como Consum, como os decía, compañías como Eroski en el proceso, teniendo en cuenta que Caprabo es suyo, lo más normal es que lo instalen en todas sus plataformas, pero todos los retailers a día de hoy empiezan a conocer la herramienta y de una manera antes o después creemos que podremos contar con ellos. Fabricantes, Henkel, Leolio, Procter & Gamble, Coca-Cola, es decir, las grandes compañías fabricantes están ya trabajando con nuestra herramienta, Consum acaba de incorporar 80 más, más pequeñitos, pequeñitos de entregas prácticamente a lo mejor una vez a la semana, pues ya empiezan a trabajar con nosotros y por supuesto los operadores logísticos de todos, los transportistas de todas estas empresas ya empiezan a trabajar con nosotros. ¿En qué consiste, por llamarlo así? Pues lo voy a llevar, al final, la torre de control lo que permite es un proceso de entrega totalmente colaborativo que lo que permite al fabricante una vez que lo ha recibido del retail es la confirmación, confirma que puede hacerlo, confirma que puede entregar en la fecha que le está proponiendo en este momento el retail, confirma un plan de entrega colaborativo, a lo mejor le ha pedido 100 palés y esos 100 palés los tiene que entregar, pues entrego 33 de una marca, 33 de otra, o lo que estoy haciendo es que en una misma paleta pues tengo varias referencias. Cambio de fecha de entrega porque no pueda, que le permite a través de una herramienta, insistimos, esto lo que evita es que haya una llamada, que haya un mail o que realmente ni haya comunicación, sino que en tiempo real se puede hacer, a través de un workflow, ¿vale?, por supuesto, de aprobación. Y puede permitir incluso la confirmación de los artículos y la cantidad de entrega que realmente se ha pedido, si hubiera una modificación, porque haya un proceso logístico de adaptación para intentar reducir los costes en la entrega. El segundo proceso, que es el más utilizado, es el proceso de reserva y booking. El mayor problema que se encuentra el retail, al final los transportistas y los fabricantes, que voy a entregar y no se cumple la hora, ni me descargan en el momento, o llego antes o llego después y realmente tengo unas colas importantes para poder entregar. El objetivo de la herramienta es la gestión de los slots de carga, la gestión de esos slots y el cálculo dinámico, que quizá es la mayor potencia que tiene también la herramienta. Aquí hablamos de que ya el que realmente tiene que elegir la hora debe ser el transportista y se da la incongruencia de que muchas veces es el retailer el que le dice al fabricante a qué hora tiene que ir. Entonces puede ocurrir que al señor de Procter le diga a las 10 y al señor de Henkel le diga a las 12. Sin embargo, el transportista es carreras y carreras tiene que estar a las 10 y luego tiene que estar a las 12. Lo lógico es que hay carreras, diga, oiga, a mí a la mejor hora que me viene, lo importante para usted es que tenga la mercancía para que después vaya al lineal, por qué no lo entregamos a las 8 que tiene usted una franja libre y yo le puedo entregar. Este es el objetivo de la herramienta. Es decir, que cuando hablamos de colaborativos es que el objetivo es que yo he hecho un pedido, quiero que esté en mi plataforma logística para luego enviarlo a las tiendas. Lo que quiero es que cada una de las partes haga su proceso. Este es el objetivo de la herramienta y para eso lo que hay que hacer es calcular los tiempos de descarga, cuánto se va a tardar, porque no le dume un camión completo de agua que un camión completo de Procter & Gamble con 72 palés porque son multicapas y luego tengo que hacer el proceso. Esto lo permite la herramienta. Y luego, evidentemente, a través de un workflow que nos permite a través de unos alarmas y unos KPIs saber si se está cumpliendo o no alguno de los procesos y si esto puede generar alguna ineficiencia. Y por último, en este paso, la gestión de los muelles. Es decir, al final la carga que yo voy a tener, yo tengo una ocupación de 2.500 palos de posibilidad de descarga, pero resulta que a previsionamiento, porque hay una campaña, lo que tiene son 2.800 y resulta que lo que tengo es que abrir o más muebles o tengo que poner más personal. La ventaja es que lo sé con antelación porque el fabricante me ha confirmado la entrega y el transportista me ha dicho que va a estar. Yo, 24 horas antes, retailer, puedo empezar a organizarme cuál va a ser mi carga de trabajo sabiendo que cada transportista va a cumplir la hora porque ha elegido él la hora. Este es el punto de vista del proceso de entrega colaborativo y también, como vemos, del booking. La tercera parte, la trazabilidad de las entregas, que es el modelo que Nestlé ha escogido. Es decir, ya que uso la herramienta para entregar en Consul y uso la herramienta para entregar en Caprabo, ¿por qué no la uso también para todas mis entregas a todos mis clientes? Insisto, un único usuario, una única contraseña. Me permite la trazabilidad de todas las entregas. Nestlé va a tener la posibilidad de todos los pedidos que le llegan y tiene que servir a cualquier cliente tenerlo independientemente del transportista y del sistema informático del transportista o del tracking del transportista. Al final, yo lo que quiero es tener mi propio formato. Me permite esas alarmas de si un transportista está cumpliendo o no está cumpliendo y, de nuevo, un KPI del desempeño de lo que está ocurriendo y si tengo un transportista que me entrega bien o me entrega mal, porque puede ocurrir, en este caso, que yo tengo a DHL, que es mi operador, pero resulta que las cargas completas las hago con Molinero o las hago con otro tipo de transportista. Yo lo que quiero es tener esa información en tiempo real y la toma de decisiones. Esto, además, nos permite no solo la gestión de los bookings de la entrega, sino que me permite también la gestión de los muelles de a qué hora va a venir a cargar cada uno de los transportistas y si cumple la normativa. De vez en cuando hay incidencias. Bueno, a veces nos entregan las cosas, pues lo más importante es eso, que si ocurre una incidencia en la parte de logística, en la parte de transporte, pues podamos tener la información en tiempo real. Este es dentro de los matices. Y, además, no solo permite la información en tiempo real de lo que está ocurriendo, sino que, además, nos permite la posibilidad de incluir fotografías, PDFs, que permiten en un determinado momento a la entrega a través del app, pues poder realizar que esta mercancía no es correcta, esta mercancía viene dañada, automáticamente incorporamos la foto y automáticamente se incorpora a nuestra control tower y al final acaba en el RP del cliente para los procesos de facturación. Y, de nuevo, estas incidencias de quién son. Si son imputables a nosotros, son imputables al transportista o son imputables al que ha hecho la entrega. Si trabajamos en un mismo formato, el KPI será compartido y evitaremos el tú más o este no es mi problema. ¿Qué más hace? Y aquí ya voy a ir más rápido, pues permite la gestión de las devoluciones, la gestión, evidentemente, hay un proceso de entrega, pero también hay un proceso de devolución a veces. Yo tengo que ir a recoger al retailer, me lo devuelve, lo que puedo es confirmar que realmente esto ha ocurrido, que el producto que yo tenía que recoger es el adecuado, le hago la foto de que realmente como me lo han dado, es decir, permite hacer el mismo proceso aguas arriba que hemos visto, pues ahora, perdón, aguas abajo, que veíamos antes hacerlo aguas arriba. Y el Bajauling, otra de las grandes asignaturas pendientes, cada día hay más, lo que llamamos la recogida sobre muelle. A día de hoy la gran distribución lo que está haciendo es, no me entregues, ya voy yo a recogerte. Mercadona se le han experto con sus interprovedores, pero hay muchos retailers que están empezando a hacer esto. Entonces, lo que hago es justo lo contrario, no me vas a entrar a la plataforma, te digo que te voy a recoger, te digo qué cantidad, tú me confirmas que la tiene, tú me confirmas que realmente a esa hora va a estar y yo envío mi camión, pero el camión ya sabe dos días antes que va a tener que ir a recoger y va a poder programar porque al final el transportista es el que va a poder elegir la hora de dónde recoger, teniendo en cuenta que luego tiene que ir a la plataforma logística y entregar y también tendrá que gestionar su muelle. Si eso lo hacemos con una única herramienta, pues evidentemente de visibilidad y de logística colaborativa estamos hablando. Y ya lo que estamos innovando, sobre todo en Italia, con Carrefour, Carrefour utiliza nuestra herramienta para el 100% de sus procesos, es decir, lo está incluyendo incluso para entrega en tienda, la tienda ya puede estar viendo si está en plataforma y cuándo va a recibir ese producto, pues también la gestión de los palets, es decir, la pelea de si esto viene por un palet CHET, si esto viene por un palet LPR o viene por un palet blanco, yo puedo gestionar en la herramienta desde el primer momento en qué palet ha ido y dónde se ha quedado ese palet. Por supuesto, tenemos unos módulos de CO2 y que también nos permitiría calcular en este momento de una manera visible dónde están los procesos inadecuados y dónde más se contamina. Bien, he ido un poco rápido, como veis, insisto, lo que quiero es daros la visibilidad de que cualquier proceso de la cadena de suministros es compartido, que el objetivo en todo momento es que en tiempo real lo tengamos y que realmente podamos tomar decisiones en base a unos indicadores que sean los mismos. ¿Y esto es muy complicado? Pues no. Otra de las grandes ventajas de la herramienta, además de que el coste es compartido y por tanto no hay una fuerte implementación económica, permite que la formación de implementación de esta herramienta sea muy breve sobre todo para los departamentos de Customer Service, que son los que al final hacen el seguimiento de todos estos envíos. Este es el modelo del proceso de Booking, por no centrar todos, por lo menos que veáis uno lo simple que es. Al final tenemos los tres actores, por un lado hay un almacén, con las grandes ventajas que tienen los retailers pues es la gestión de la agenda, la de su agenda de descarga, el compromiso que va a tener máximo de capacidad de descarga, la capacidad que va a tener de recepción por número de muelles, personal y tiempo que él estima que va a descargar. Con eso nuestra herramienta hace un cálculo dinámico de lo que va a ser el compromiso de descarga, sabiendo qué tipo de proveedor viene, qué tipo de mercancía, le decimos más o menos cuál va a ser su agenda. Permite controlar el proceso de llegada y tracking del camión a la hora que llega a la garita, a qué hora ha empezado la descarga y a qué hora se ha marchado y eso en tiempo real y por tanto la gestión de capacidad. ¿Qué ocurre? Que por el otro lado nos encontramos al RP, la parte más sombreada, no sé si esto tiene luz, pero bueno, a ver, ahí, ¿vale? El RP en este caso de Consum pues lo que hace es publica automáticamente los pedidos independientemente de cómo sea su proveedor, si se lo va a enviar vía EDI o se lo va a enviar vía mail, automáticamente cogemos esa información y queda publicada en la torre de control. El fabricante en ese momento, independientemente de lo que le ha llegado el RP, ya está viendo qué es lo que tiene y va a poder gestionar la reserva y la confirmación e incluso va a poder hacer la hora de descarga, esto en el caso de que él sea el que mueve el transporte de manera directa, pero en el caso de que tenga un operador logístico lo que hace es le envía la información al operador logístico y en el caso de que solo tenga uno es automático, el operador logístico recibe esa información, en el caso de que tenga varios transportistas o operadores, si lo tiene por zona le llega también automático y en el caso de que decida el fabricante qué transportista le toca en cada momento, pues hay un proceso ya en el que se tiene que parametrizar. La otra opción es que el transportista pueda estar recibiendo no solo de las empresas que ya usan la herramienta, que tenga otro cliente que no usa la herramienta y se lo da en papel, él puede entrar en nuestro sistema y lo que hace es todas las entregas añadidas, ponía el ejemplo antes de Procter & Gamble y ponía el ejemplo de Henkel, imaginamos que dos carreras y luego tiene de un pequeño laboratorio, imaginamos pequeñito, que tiene una entrega. La puede incluir también en el proceso de booking de tal manera que no va a dejar ese envío fuera aunque no le haya llegado por la herramienta. Con lo cual todo son ventajas para ello, al final este sería el formato, es un formato bastante amigable, lo que hay es que todo el flujo de datos se alimenta a la torre de control desde el portal, es automático, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días y cada usuario tiene la visibilidad relativa a sus propios datos logísticos en todo momento. Entonces, ahí tenéis, por ejemplo, la parte de capacidad, ahí tenéis el proceso de saturación que en un determinado momento, la visibilidad me permite bastantes días, lo tengo por semana, lo tengo por mes, con lo cual voy viendo la capacidad, por supuesto el departamento de aprovisionamiento del retail puede estar viendo si está saturando unos días o no y puede cambiar los días de entrega, si por otro lado el que haya es una promoción que ese es el mayor problema del canal, que realmente quiero hacer una promoción y al final resulta que a los señores de Dan en vez de pedirle cuatro trailers le estoy pidiendo ocho, pues cómo realmente lo puedo adaptar sin que perjudique al resto de clientes, este sería el concepto y lo podemos ver por una promoción, puedo elegir las fechas, puedo elegir la plataforma logística porque puede ocurrir que un mismo retailer tenga varias, en el caso de Consum tiene tres, en el caso de Caprabo tiene dos o en el caso de Eroski tiene dieciséis, entonces al final yo hago un pedido pero me lo tienes que entregar dependiendo de dónde está mi tienda, visibilidad sobre cualquiera de los distribuidores, es decir, con ese usuario y contraseña, varios almacenes y todo lo que está ocurriendo en tiempo real. ¿Cómo se hace? Pues evidentemente se recibe esa reserva y lo que permite incluso es seleccionar varios pedidos por camión que se hace la reserva, es decir, al final yo lo que estoy recibiendo todo esto y resulta que soy carreras, por poner un ejemplo, y al final estoy entregando tres trailers multi-cliente, no hablo de las entregas directas que quizás sean más fáciles todavía que usar, yo lo que hago es voy clickeando o voy permitiendo que la herramienta me permita decir cuál es la máxima capacidad que yo puedo tener de esos pedidos que me caben 33 palés, cuántos puedo meter, qué palés voy a meter y lo que hago es automáticamente Consum va a saber que de todos los pedidos que carga la entrega qué viene en cada camión, ¿vale? Y en tiempo real, una vez que se ha confirmado. Una vez que se ha confirmado qué va en cada camión, pues lo que hacemos es un paso en el que automáticamente se le muestran las franjas horarias libres que hay para cada una de ese tipo de entregas, pues insisto, si te voy a entregar 33 palés resulta que en 35 minutos lo puedo estar descargando, si lo que te voy a entregar son 33 palés multicapa, pues a lo mejor necesito dos horas. Entonces lo que te voy a dar es la franja horaria libre para poder hacer la descarga que es lo que hace la herramienta. Una vez que está definida la mejor hora que normalmente es el transportista el que tiene que hacer el trabajo, el que elige la hora y nadie se la impone, pues digamos, le sale la confirmación automática de la hora de descarga. Al final, en este caso, en Consum, pues a las 11.45, en este caso, pues tenéis juntos pues varios albaranes aquí, que están los números de albaranes y le da un código de reserva que va a ser la trazabilidad de lo que está ocurriendo cuando el transportista llega allí, si llega con el papel o llega con su smartphone, simplemente se le lee y si no lleva por lo que sea el papel, sabe perfectamente pues con una codificación si ese transportista es el que es o no. La fecha, la hora de descarga, 11.45, lo que hemos hecho ha sido adaptarnos y eso es algo que estamos negociando con iCode y creo que liderando es hasta ahora, como sabéis, muchos entreguéis en la gran distribución lo que es el horario de cortesía, ¿no? Esto nos pasaba en Capravo, Capravo tenía un criterio de que es llegar tarde o no, llegamos a Consum y tenía otro criterio, llegamos a Eroski y tenía otro criterio, al final lo que estamos es trabajando con iCode, no queremos que recomiende nuestra herramienta, lo único que queremos es que nuestra herramienta cumpla con los estándares de iCode al 100% y que si realmente llegar 15 minutos antes es llegar en hora y llegar 15 minutos tarde es llegar en hora se cumpla porque como decía antes los KPIs van a ser los mismos para todos, entonces si has llegado 20 minutos tarde has llegado tarde y si has llegado 14 minutos tarde has llegado en hora, no dentro de esa cortesía, digamos que esto es lo que se está validando por parte de iCode. ¿Y qué ventajas tiene para el fabricante y cómo funciona? Pues al final todas las ventajas que hay es esto, ¿no? posibilidad de crear reglas de asociación automática para los pedidos, posibilidad para el fabricante de asignar un pedido a un transportista a través del portal, un poco lo que yo os estaba diciendo, puede ser de una manera automática o puede ser a través del portal o como os decía el transportista con este módulo lo que puede hacer es que simplemente tengo los albaranes físicos, lo que hago es sé que tengo que entregar en esta plataforma, voy incluyendo todos los números de albaranes y automáticamente voy a gestionar qué voy a entregar con cada uno de los camiones en cada una de las entregas, ¿no? Insisto, puede ser para cualquiera de las plataformas que en este momento está entregando, con lo cual este es el concepto colaborativo y que rompe con el concepto one too many que os he explicado al principio, una vez que se empieza a trabajar con la herramienta vale para todos. Permite agrupar pedidos de varios fabricantes, al final yo los tengo todos en la herramienta y lo más importante es que esta parte que tenéis aquí, que quizás se ve un poco mal, pues tiene el número de paletas, el peso, el volumen, el número de cajas y esto una vez que se queda el llenado pues automáticamente cierra el camión y esa es la información que ya va a poder ver el retailer sabiendo qué va a venir. Insisto que se puede llegar a caja, es decir, se podría llegar a saber qué cajas vienen, qué no cajas vienen e incluso si se lleva con su EAN 128 qué producto viene dentro de cada caja. Y los capéis y voy cerrando temas, ¿no? al final es la clave, la clave es, hay cosas que ocurren pero qué decisiones tomamos, ¿no? Nosotros hemos mejorado en Caprabo, pasó del 40% del grado de cumplimiento por parte de los transportistas en la entrega, la mayor parte llegaban antes, pero cuando hablamos de llegar antes podían llegar 6-7 horas, lo cual gestionaba un problema en alguna de las accesos y había gente que llegaba tarde. En este momento nos acercamos al 97% del grado de cumplimiento en hora de transportista, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el propio transportista el que realmente lo cumple, ¿no? Respeta, pues efectivamente, las normas de visibilidad, ¿vale? Totalmente compartimentada y ofrece esa información el grado de cumplimiento que cada uno de los tres actores tiene y esto es lo que facilita la negociación en un concepto de logística colaborativa. Por un lado el proveedor, por un lado el transportista y por un lado el distribuidor. Van a ver la misma información, no van a tener un dato que sea diferente al otro. Y esto es todo lo que les quería contar y, bueno, creo que si hay alguna pregunta prefiero contestarla. He intentado ir rápido. Los que me conocen saben que no suelo ser así, pero, bueno, es por lo denso del tema. Muchas gracias. Gracias. Gracias, José Luis. Me da la sensación o me ha dado la sensación en tu exposición que esta herramienta valora especialmente actores de la cadena a los que habitualmente se le presta poca atención, por ejemplo, al transporte, frente a la omnipotencia que suele tener el distribuidor en la cadena de su... ¿Es así? Sí, sí. A ver, la clave aquí, yo cuando tengo las reuniones con todo el mundo, claro, siempre se pone en la defensiva, punto número uno, ¿no? ¿Quién gana más? O sea, esta es la primera fase de la negociación. ¿Y cuánto cuesta esto? Esta sería la segunda. Fijaros que la primera es quién gana más. O sea, no cuánto cuesta, ¿no? Entonces, los tres ganan. O sea, si hay alguien que lo tiene que liderar, evidentemente está enfocado nuestro producto al retail, ¿vale? Este es nuestro enfoque porque a día de hoy es el que está haciendo que el transportista tenga que entregarle y que el fabricante lo está entregando. Entonces, nosotros, digamos que la acción comercial la llevamos inicialmente al retail. Pero si hay alguien, y esto no lo grabes, gana, es el transportista. De punto de vista de cómo estamos funcionando y demás. O sea, el operador logístico y el transportista se está contrando con una... Y es el que quiere pagar menos. ¿Pues sabéis por qué? Porque es el que menos margen tiene de esta historia. Es decir, la gran institución siempre gana dinero, el fabricante gana dinero y el transportista le cuesta ganar dinero y paga las ineficiencias del resto. Entonces, le cuesta al principio como diciendo, joder, ¿y esto cómo lo voy a pagar? Hay modelos en Europa, nosotros hemos ofertado comercialmente algo totalmente atrevido. Aquí, la verdad es que es culpa mía, no de los italianos. En Italia, por ejemplo, allí se paga. Paga el retailer y luego el fabricante paga por la visibilidad de cómo está funcionando esto y el transportista paga por uso. Es decir, cada vez que hace una reserva y hace tal, paga. Entonces, este es el modelo. Hay algún competidor por ahí con un software parecido en Alemania y hace el mismo modelo, paga el transportista. Nosotros aquí hemos dicho que el transportista no paga. En realidad, me conocéis y yo he convencido a los italianos de que aquí el transportista no paga porque era la única manera de que el transportista viera las mejoras desde el primer día porque dice, joder, si encima tengo que pagar y luego cuando se ha descubierto de que ya no tiene que hacer cola, que llega en el momento que le descargan, que su capacidad de carga en la entrega, en la gran distribución la decide él. Están encantados. De hecho, tenemos varios operadores que dicen, oye, ¿y esto lo puedo tener para gestionar mis muelles? La capacidad que tiene. Es decir, es el transportista. Pero tuvimos que tomar esa decisión estratégica arriesgada comercial de decir que por el concepto de reserva el transportista no pagaba. Fijaros hasta dónde llega esto, ¿no? Ahora están, estamos trabajando, es decir, bueno, estamos con con alguno de los operadores grandes, Carrera está encantado con el uso que está usando de la herramienta, Luis Simons está muy contento, a X creo le cuesta un poco más, pero no debe ser por el concepto, pero bueno, Steph, o sea, a día de hoy el transportista del operador y el pequeño más todavía, ¿vale? El pequeño, claro, cuando hablamos de hay gente en este transporte que hace entregas bastante pequeñas y que están trabajando para grandes fabricantes. ¿Qué gana el fabricante? La visibilidad, ¿no? Es decir, muchos de los fabricantes medianos y grandes lo que tiene es un departamento de Customer Service que van vendidos a todo y que cuando van después a la reunión en la que suele ir un key account manager, hablo de un concepto como DAN, ¿no? Que hemos tenido cientos de reuniones ya para automatizar el proceso. Pues ahí a la reunión va el key account manager, la chica de Customer Service, el director de logística y un informático a las reuniones, ¿no? Cuando todo esto. Que todo es más simple, que no hay tanta necesidad de tantas personas para esto, que eso es el problema cuando estás trabajando con un concepto one too many, que tienes que desarrollar, tienes que hacer... Aquí no, aquí con que la persona de Customer Service le dejéis, está encantada porque ella entra en una pantalla y está viendo que está ocurriendo la mayor parte de sus entregas de la gran distribución. De repente, ahora lo que hay, mi mujer trabaja en un Customer Service y está sufriendo esto, me dice, estoy encantada porque antes tenían repartido en Customer Service cada uno una persona. Tú llevas estos clientes, tú llevas estos porque la gestión administrativa de la gestión de las entregas, de la gestión de las incidencias consume mucho tiempo. La herramienta, desde el punto de vista de esto, es decir, que permite entrar así de simple y que yo esté viendo la visibilidad de qué está ocurriendo. Cambio la pestaña, esta es la gran ventaja, entonces cuesta, como todo, y yo creo que antes ha salido aquí, nos cuesta ver que una herramienta así nos pueda ayudar. Bueno, pues venga, nos intentamos... Pongo el ejemplo, SAT, ¿no? Y aquí ya me meto en jardines, ¿no? Todo el mundo tiene SAT, pero luego para tomar decisiones usa un Excel, ¿no? Entiendo. Ahora, te has gastado un dineral en un ERP y sigue funcionando con Excel. Nestlé trabajaba con Excel para gestionar esto. Está ese problema que me metía con el que grababa. Claro, sobran dos personas en el departamento de Customer Service porque se liaban a tablas Excel. El de DHL le mandaba a otro Excel. Él ya los tenía que cuadrar, tablas dinámicas, tal. Claro, cuando tienes poco volumen, a lo mejor no se lo dan tantas personas, pero cuando tienes un departamento de siete o ocho personas en Customer Service, lo único que haces son gestionar llamadas y correos electrónicos. Entonces, la herramienta lo sustituye, por supuesto. ¡Gracias!